...Victoria. Bueno, Victoria, adelante. Gracias. ¿Gustas una cerveza, Victoria? No. ¿Agua? ¿Coca? No. Ah, ok, perfecto. ¡Ay, coca pa' ahí! ¡Refresco! Ah, perdón. Victoria, un favorcito, ¿te puedes acercar tantito nomás para...? ¿Así? Ah, sí, así, exactamente, perfecto, muy bien. Me emocioné y dije, ay, güey, invertimos bien lo que nos donaron en el live. Victoria, ¿qué quieres? Victoria, ya contigo cerramos esta gran noche. ¿Esta historia te pasó a ti? Pues es que ha pasado en la casa de mis abuelitos toda la vida. Toda la vida, o sea, ¿y toda la vida la has visto en diferentes etapas? Sí. Ok, entonces... ¿Todavía pasa? Sí. Actualmente... Ok, entonces, adelante. Bueno, es que esa es la casa de mi abuelita, porque mi abuelita cuando se murió, falleció, encontramos que tenía diplomados de esotería y satanismo y muchas cosas así. Entonces, cuando... O sea, ningún terreno las dejó, pero un chingo acá de... Entonces... Ver, güey, problemas, ¿verdad? Sí, muchos también. Ok. Entonces, cuando yo estaba pequeña, me acuerdo que mi abuelita no dormía en el mismo cuarto que mi abuelito, o sea, tenían cuerdos separados, y en el cuarto de mi abuelito era uno que estaba conectado al baño con una pared. Entonces, si tú te acercabas al baño en la noche, escuchabas a mi abuelito hablar pedo con otro hombre, pero no había nadie, y él decía que era el diablo que le hablaba. Pero sí le escuchabas muy clarito la voz que le decía que matara gente o que hiciera muchas cosas. O sea... Y mi abuelito se ponía bien pedo. Espera, Victoria, espera, espera, espera. Ustedes escuchaban a tu abuelo hablar con otro hombre, ¿escuchaban la voz del hombre? Sí. Y el hombre le decía, a la verga a todos, a la verga a los marrillas. Todos están contra ti. Ah, están contra ti. Casi, casi. Yo digo que por eso nos pegaba. También. Como los abuelos antes. Claro, claro. ¿Ustedes lo escuchaban y nunca le preguntaban, abuelo? Sí, yo le preguntaba, me decía que era el diablo. ¿Ah, sí? Ah, mi hija es el diablo. Sí. Y me estoy viéndose en un espejo. Es el diablo. Me pasa una cheve. Pero, o sea, ya bien mamadito el abuelo. Pues es que... No, normal, en la mañana, con un huevo. No, pues es que eso pasaba en las noches, más que nada, cuando ya no escuchabas nada, estaba en su cuarto, así, solo, platicando. Y mi abuelita tenía muchas cosas de santería. En su casa también. Decía que veía un hombre. Y se aparecía también una mujer en la casa. Y de hecho, a un tío lo mataron por desenterrar. En el sexenio del Borolas. No, no sé. No, es que supuestamente había un oro enterrado y ya saben que dicen que el oro... ¿En la casa? Ajá, el oro es del diablo ya cuando ya está enterrado. ¿Y a tu tío lo mataron gente que buscaba el oro? Porque estaban desenterrando el oro. Y mi tío le dijo a mi abuelita que ya se iba, oye, si ya me voy flaca, regreso mañana. Entonces, ahí en San Nicolás, antes de que se destruyera el canal Honda, Cristian Larralde, había una callecita. ¿Ahí por las puentes? No. Ah. Ahí se vio que él se despidió de mis hermanos y todo. Y haz de cuenta que lo empujaron. Se vio como que alguien lo empujó, pero no había nadie. ¿Al puente? Al arroyo. Al arroyo. Y no tenía agua y se descalabró y se mató. Lo que pasa cuando te descalabras, en la mayoría de las veces. Puede ser. Sí, sí, sí. Y luego, o sea, entonces le adjudicaron esto que fue porque estaba buscando el oro de la casa. Mi abuelita les había dicho que no lo sacaran, pero pues ellos querían sacar. Ok. Y luego mi abuelita le dio Alzheimer y mediante eso ella empezaba a levantarse en la noche diciendo que veía niños que no la dejaban dormir o que había un hombre que no la dejaba comer. Pero eso era cosas que yo ya traía de antes de todas las cargas, que como no las decía cuando estaba cuerda y ahorita que estaba loquita sí las decía. Bueno. La nieta del año. Por eso no me dejó terrenos. Pero chingos de demonios. Pero un chorro de trauma sí me dejó, mira, qué bonito. A ver, aquí nomás para recapitular un poco y entender bien. Un punto. ¿Dónde está el oro? ¿Podemos ir? Mira, somos como 100 ojetes. Va a ser el cabrón que nos tiran a todos al arroyo. Si se mueren 50, mira, nosotros 50 tenemos pavo de Navidad. Pero bien pobres. Es que ya vendieron la casa. Pero bueno, ya para... Pasó eso cuando usted... O sea, todo esto ustedes lo supieron cuando falleció tu abuela, que ella tenía todo este... No, eso ya lo sabíamos desde antes. ¿Lo de santería? Sí. Ok. Bueno, perdón, pero era lo que quería llegar. Ah, porque ella me llevó a un templo... Cuando tú... Cuando tú... Ah, era... Es que mi abuelita me llevaba a mí a un templo donde había siete personas que eran cuatro hombres y tres mujeres. Y a mí me ponían hasta atrás porque empezaban a hablar de esoterismo y a veces las mujeres hablaban como hombres y los hombres como mujeres y empezaban a rezar. Y luego mi abuelita me llevaba a comer. Bien progre el pedo, bien progre, bien woke. Pues que inclusivos los santerías. Que inclusivos los santerías. Pero, ahora, ¿qué comía? Nada, no es cierto. A veces pollito. Un pollito. Oye, pero, por ejemplo, pasaba lo de tu abuelo con el hombre. Tu abuela les decía cosas que veía a los niños. ¿Tuviste alguna vez algo? Sí, yo veía a un soldado y a una viejita en la casa. Dicen, ahora que lo mencionas, dicen que siempre cuando ves soldados hay oro cerca. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, es una leyenda muy científica, ¿sí es cierto? En el soldado se escuchaban las cadenas cuando caminaba en la noche. O se escuchaba a una viejita porque también teníamos un carto arriba. Y se escuchaba que bajaba bastoneando y gritando. ¿Y qué es la viejita? Como llorando de lamento. ¿Nunca se escuchaba a un viejito cuando llora? Como si le pegaras, ¿en serio? Me duele la verga todo. No sé, no sé, algo de viejito. Ya no puedo humillar. Ya me cagué, mierdas. Más o menos así, pero un poquito más fuerte. O sea, un lamento. Un lamento de dolor. Sí, así se escuchaba. Y a mi hermano, una vez se iba a decapitar en la casa. Ok, ¿en qué momento pasamos de comer pollito? Que tu hermano se iba a decapitar. O sea, ¿por qué? Yo todavía me estoy sobriendo el Kentucky, güey. ¿Tu hermano se iba por accidente o él? No, es que la casa tenía láminas arriba, en el techo. Entonces, había un patio que conectaba dos cuartos. Entonces, mi hermana y yo vimos que pasó como que un pájaro muy feo, muy grande, cerca de donde estaban las láminas y las movió. Y justo cuando mi hermano se agachó, le pasó una por aquí. ¿No le cortó ni nada? No, nada, nada más pasó. Y casi, casi se matan. Pues sí. O sea, sí. Eso pasa, Victoria, cuando la cabeza se quita el cuerpo, la cabeza, ¿te mueres? Yo tengo otros datos. Ok, entonces, ¿tu hermano que se muere? No. O sea, ¿tu hermano casi? Casi. Casi se muere. Tiene cáncer. Tiene cáncer de estómago. Ya le quitaron dos tripas. Ok. O sea, ¿dos tripas de estómago o dos tripas literal? De que ya le quitaron dos tripas. Dos tripas de estómago. Ok. ¿Pero el cáncer se lo adjudican a algo de la casa o muy mala suerte? Es por mi abuelita todo eso. Ella trajo todos los trabajos que ella hacía, los puso en la casa. Usted está lidiando con todo el karma que ella dejó. Sí, porque me acuerdo cuando desmantelaron la casa, encontraron una malformación de velas negras y rojas con listones, cabello y dientes con los nombres de ella y mi abuelito. Verga. O sea, que ella le metía el diablo, o sea, le ponía el diablo a tu abuelo. A todos, encontramos muchas cosas. ¿Tu abuelo nunca les daba de qué, mijo, te quiero? No, nunca les digo así de que, oye... ¿Te imaginas salir con ella a comer? Vas a mamar un día, mijo. ¿Te gustó el pollo? Qué bueno, porque va a ser el último, ¿no? Al tiro. ¿Y alguien más de tu familia ha sufrido consecuencias, aparte de tu hermano, lamentablemente, y de... Mira, mi hermana, mi hermana, este... Sí, te conocía algo muy cruel. Eh, güey, ya no sé si es una historia, güey, Yu-Gin. ¿Mi hermana explotó? Ah, bien, mal de que no. No. Se la comieron los gatos. Se la comieron los gatos. ¿Y qué le pasó a tu hermana, Victoria? La llevaron a un templo y estaban rezando y empezó a levitar. No mames. ¿Hay video o algo así, no? No, pues yo no sé. Pero ya que grabaste. Es que fue en un like, como que ya se borró. Y la queso. Y la queso. Y la queso. Y la queso play. Le dije, no estás soportando, panzona. Como tú no levitas, panzona. Como tú no levitas, panzona. Sopo, soporta. ¿Y le evitó a tu hermana? ¿Y le pasó algo después de eso? Sí, ella quedó traumada. Digo, nunca levitado. No sabré decirte si hay traumas, pero... Y ella decía que también veía como que un niño, un duende en su casa. Porque también su hijo, mi sobrino chiquito, lo veía. Debajo de la cama o así que... ¿Y tu sobrino alguna vez tuvo algún acercamiento en casa de tu abuela? ¿O simplemente random le apareció? No, nada más se apareció. ¿Tanzas al lado? Ajá. ¿Alguien más de tu familia que... ¿No hay uno que dije, no, pues yo acabo de ingeniería civil? ¿Y uno que tenga un buen final o de qué? No. Ah, bueno. ¿Y tú, Victoria? ¿Tú cómo estás? Oye, ¿qué hice de tu vida? Ay, qué padre que se pregunte. ¿Cómo te ha ido, no? Bien, pero fíjate que a mí me pasaba mucho que se me aparecía el espíritu de un hombre y como que me quería matar. O sea, me ahorcaban. ¿Eran noches? Ajá. ¿Los viernes? A veces. Duran, duran. A veces eran tres semanas. Vamos a retomar esto. ¿Tuviste alguna vez alguna marca o así de que te agarrara o te sigo? Ah, una vez me salieron unos rasguños en la espalda. No. Normal, normal. Martes. Este, no. Pasa mucho. O sea, bueno, no pasa mucho, pero se le llaman, no sé si me equivoco, los incubos. Uh. Incubos son los demonios que poseen mujeres. Sucubos son los demonios, no sé. Pero no, no pasaba nada de coitorreo. Era todo. Y tu pinche culo, coitorreo. ¿Cuántos años tienes, discúlpame? 23. Pero agarrando el pedo. Nunca, pero bueno, o sea, no tiene que haber una posición sexual, solamente una posición de que te domina. Ah, sí, porque también empezó. Aparte que aquí tiene sus gustos, ¿eh? Un día que estaba con mi mamá en la casa, empezaron a aventar sartenes así de la nada. Ah, güey. Y yo dije, guau. Y guau-meau. Oye, Victoria, han ustedes... Guau-meau. Guau-meau, no sé. Iquiriquí. ¿Ustedes han alguna vez tratado o buscado alguna solución para todo lo que les acongoja a ustedes? No. Hace la vida más llevadera. Hace la vida para vivirla. Eder, pásame la tarjeta, mamalona, por favor. Pásame la de El San Mike. No, porque nos dimos cuenta que eso no servía, porque mi abuelita usaba tanta protección con ángeles, con Dios y todo, y eso nunca quitó nada. Era la Messi de la... Era la Messi. Era la Messi. Ella encaraba. Ella encaraba. Estoy loca, tu morra, güey. Yo me voy, compadre. Es que hay aquí en el programa. Actualmente, entonces, de todos estos sucesos, de todo este encaramiento... Encaratita, encaratita. ¿Qué es lo que les ha pasado actualmente? Actualmente, a mí me pasaba que una persona me hablaba en sueños que ya sabía lo que iba a hacer y que me iba a morir. Pero porque yo conocía a esta persona y esta persona hacía magia negra porque me tocó ver lo que mataba palomas, que tenía sangre de cerdo, que tenía muchas máscaras de allá de Veracruz, que tenía así muchas... De Veracruzano. Un altar. Bien específico, del puerto Jarocho. Y de que a veces iba al panteón a desenterrar huesos para hacer trabajos. ¿Y esta persona la conoces por tu abuela o la conoces por aparte? No, por aparte. ¿Y él no hacía de qué, tu abuela? No. ¿Era la mera machín? No, tu abuela era... No, eso fue muy aparte. Muy aparte. Bueno, entonces, no sabemos qué tanto es de tu abuela o qué tanto es muy mala suerte, Víctor. No, no es cierto. Esperemos, pues, te caiga la lotería o algo, ¿sabes? Que te ganas una promo en el cine, no sé. Ojalá que me den un aumento si me están viendo en el trabajo, por favor. ¿Dónde jalas? No voy a vivir mucho. ¿Quieres decir dónde jalas? No. Ok, perfecto. Teleperformance. Teleperformance. Si cuando la gente no quiere decir, es ahí. Pues, Victoria, muchas gracias por tus historias. Fuerte aplauso para Victoria. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Quieres decir, un fuerte aplauso para todos ustedes. Ha sido un excelente público. Por cuestiones de tiempo, vamos a cerrar esta noche. Eh, próximamente, el próximo show va a ser el sábado 16 de junio. Sábado 16 de junio, con nuevas historias. Y, pues, con mucha más comida para normal. No sé cómo cerrar esto. Este, y, pero. Ah, este, ya yo tenía dos anuncios, pa. Ah, adelante. Puedo decir. Ah, súbete, güey. Te ocupo a ti para el anuncio. Fuerte aplauso para Daniel de la Garza, por favor. Para este Puñetas, este, hay una sorpresa. Cálmate, cálmate, tú, güey. No, yo tengo algo muy pendiente. No, nos vengo a dar, cálmate. Ok. El primero. Si les gusta la comedia de Daniel de la Garza y mía, el próximo sábado 27 tenemos el show, él y yo juntos, en la sala 2, aquí mismo en el escocés, para el que quiera caer, ahí nos manda mensaje para reservarles. Y, Daniel, ahorita una persona habló con nosotros, que se quería subir al final a contar una historia, pero es acá más sorpresa para el host. Sorpresa, no va a tardar mucho, pero pues sí es algo que ni siquiera el host tenía contemplado. Si puede pasar, por favor, a esa persona, porque le va a sacar un sustote a este perro. Sí, de hecho, creo que ahorita está justamente preparando la historia. Tú sabes, Fabi. Sí, no, no. De diferentes ángulos. Va a valer verga, compadre. ¡Cumpleaños este mierda! Un aplauso para Luis Martínez, el excelente host de Comedia Paranormal. El aplauso para América. Vean ese pastel.